Se hace saber que el próximo día 26 de mayo se disputará en el Estadio de Chamartín un maravilloso partido de fútbol que enfrentará a los Theams de Poderwell y Swansea Town en una maravillosa velada futbolística que podrán presenciar por el módico precio... Precio... Virna... ...que podrán disfrutar para deleite todos los aficionados españoles por un módico precio de dos pesetas. A ver... Creo... ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué es todo esto, no? Bueno, todo esto es seguramente el lenguaje con el que hace aproximadamente 95 años se estaba presentando este partido que os acabo de comentar. Motherwell, Swansea Town, en España, en 1927. ¿Qué carajo hacen Motherwell, un club escocés, y Swansea Town, un club galés que juega en Inglaterra, jugando en España, en Chamartín, en 1927? Pues nada menos y nada más que disputarse la final de la Copa del Rey. ¿Qué carajo están haciendo dos equipos disputándose la final de la Copa del Rey, Rafa? ¿Pero qué tontería estás diciendo? Igual has parado el vídeo, has ido a la Wikipedia, has confirmado en el historial de la Copa del Rey que efectivamente estos dos equipos nunca jamás disputaron la final de la Copa del Rey. Entonces, ¿qué nos estás explicando? Bueno, bueno, a ver, está la verdad y la verdad. La realidad y la realidad. Entonces, digamos que en 1927 existía una realidad paralela, una segunda Copa del Rey que el rey Alfonso XIII encargó y mandó construir y regalar al ganador de este partido entre dos clubes británicos. Es surrealista, lo sé, pero sucedió. En 1927, y hoy en día también, la referencia futbolística era Inglaterra, evidentemente. Inglaterra o, mejor dicho, Gran Bretaña y el conjunto de sus equipos. Aquí, en 1927, todavía no se había fundado la Liga, que se fundaría una temporada más tarde, temporada y media más tarde, en 1929. Mientras tanto, en Gran Bretaña, en Escocia, en Gales, en Inglaterra, las ligas, el formato de liga del primero al último ya se venía compitiendo desde hace unas cuantas temporadas. Entonces, era la referencia no solamente a nivel de potencia futbolística sobre el terreno de juego, sino también estructural y organizativa. Y la Federación Española de Fútbol, por aquel entonces, decidió enviar a emisarios a Inglaterra para captar a dos clubes de fútbol e invitarlos a jugar en España. Evidentemente, en aquel entonces, los españoles, los aficionados, escuchaban y oían hablar del fútbol inglés, pero no sabían a qué nivel era tan potente y tan impresionante. Evidentemente, los aficionados españoles no se podían ir a Inglaterra porque en aquellos momentos no existía Ryanair, no se podían pillar un vuelo a 27 euros para ir a ver a Leicester City. Y lo más fácil era traer a los clubes británicos a jugar en España. Ese partido, el Swansea Town y no Swansea City, nombre que adquiriría con el paso de los años, que no fue en los años 60, cuando la ciudad de Swansea dejó de ser Town para ser oficialmente City. Otras historias. Otras historias. Esto también pasa, a ver si alguien me lo sabe decir. Otro club que también se apellidaba Town y después se apellidó City cuando su ciudad cambió el estatus de Town a City. Déjamelo en los comentarios y darle un like. Si has llegado aquí, no me hagas tener que pedirle un like, que a mí me ayuda mucho, porque no sé ni dónde estaba. Que ese partido, el Swansea-Motherwell, fue el primer partido en la historia que dos clubes británicos disputaron en suelo español. El primero en toda la historia. Pero, ¿qué tiene que ver con la Copa del Rey? Bueno, pues que evidentemente si los hacía es venir aquí, les tenías que dar un incentivo. Y a nivel oficial, el Rey mandó a construir una Copa del Rey. Una Copa de oro. Tal y como decían las crónicas de la época que hemos consultado en ABC y Mundo Deportivo. No nos estamos engañando, no nos estamos inventando todo esto que estoy diciendo. Había una Copa del Rey oficial y tienen sus vitrinas una Copa del Rey oficial, tal y como la que ganó ese mismo año el Real Unión de Irún. Su cuarto título en la final en el campo de Torrero, en Zaragoza, contra el Arenas de Gecho. Pero bueno, digamos que en 1927 esa Copa del Real Unión no fue la más llamativa, sino la otra, la del Motherwell. Para ganarla pasaron cosas muy extrañas. Y es que primero se disputó ese magnífico partido que, por cierto, venía con árbitro. Trajeron al señor Cox desde Inglaterra para que arbitrar al partido. Y, bueno, a dos pesetas, lo que he dicho es verdad, se llenó prácticamente el campo de Chamartín para ver el partido entre el Swansea y el Motherwell. Un partido que ganó el Motherwell, que venía de ser segundo clasificado de la liga escocesa. Mientras tanto, el Swansea Town, que decías, bueno, venían aquí los ingleses, buenísimos, a pasearse. ¿Qué va? Si es que el Swansea había acabado dos duodécimo en la segunda división inglesa. Una segunda división, por cierto, en la que estaban el Chelsea o el Manchester City. Eso es un tema de lo que hablaremos en otro momento, quizá con los amigos de la media inglesa. Bueno, ya veremos. Pero, vamos, que tampoco estábamos hablando del Liverpool de Klopp. Estábamos hablando de equipos medianos. Bueno, ganó el Motherwell ese partido y después, en la final, entre comillas, se enfrentó al Real Madrid. Porque el Real Madrid, en ese momento, ni era campeón de la Copa del Rey, ni lo había sido hace muchos años. Simplemente había ganado el torneo regional del centro de España, que eso sí te daba plaza para clasificarte a la Copa del Rey. Pero que no estábamos hablando del campeón. Lo que pasa es que el Madrid, si leéis crónicas de las épocas, parecerá como que era el campeón vigente. Y se estaban jugando ese título real entre campeón de la Copa del Rey y Motherwell. Porque el Madrid hizo unas pequeñas trampas. A ver, no trampas, porque era un partido amistoso, entre comillas. Pero el Madrid llamó a jugadores de otros equipos buenos de España para reforzarse. Es decir, el Madrid no era el Madrid como tal, sino una especie de selección de los mejores jugadores de los mejores equipos de fútbol de España. Y a pesar de todo eso, perdió. Creo que 3-1 contra el Motherwell y el Motherwell levantó, donada por Alfonso XIII, esa Copa del Rey que se había ganado. Primero ganándole al Swansea y luego ganándole a esta especie de selección de todos los equipos españoles. Fue una cosa maravillosa y después aún se prolongó más en el tiempo. Porque se quedaron un tiempo más en España, tanto Swansea como Motherwell. Y se marcharon a Barcelona para disfrutar la denominada Copa Barcelona. Volvieron a enfrentarse entre ellos, volvió a ganar el Motherwell y luego empataron contra el FC Barcelona en una gira maravillosa de estos dos equipos. Que después el Motherwell, como me ha dicho Alex, ¿cómo hizo? Se fue en el barco al Manzora, maravilloso, ¿no? Hacer un tour por Argentina. Un tour por Argentina y yo a cargarme el micro, como si fuese bizarrape. Entonces fue algo maravilloso. Es algo que se hacía, que hoy en día también se hace. Cuando dicen, es que el Madrid y el Barça se han ido a Australia, por ejemplo, que se va el Barça dentro de poco. Se han ido a Bahrein, se han ido a Estados Unidos. Bueno, pues eso no es novedad del fútbol moderno, del fútbol actual ni de nada. Eso se lleva haciendo desde 1927, cuando el Motherwell, amigos y amigas, podéis ir a visitarlo en Escocia, tiene un título y un trofeo de la Copa del Rey, siendo el único y el último equipo extranjero en levantar el Campeonato de España, que en aquel entonces tuvo un poquito más de trampa la Copa de Su Majestad del Rey, como esa que hemos podido presenciar este fin de semana en Sevilla, que levantó el Real Betis haciéndole campeón por tercera vez. Así que enhorabuena, Beticos, aprovecho esto para deciroslo y volvemos nosotros muy prontito, porque este fin de semana, Alex, estaremos nosotros también por allí. Hacemos la inversa, ¿eh? ¿Para dónde el fútbol inglés? Hacemos la gira por allí. Nos vamos al West, a Marsella, nos vamos... Bueno, ya veréis. Bueno, a la West, a Marsella y a... Y a disfrutar. Y a disfrutar. Y a os contaremos. Seguidnos en las redes sociales, que lo sabré muy pronto. Chao. ¿Pero qué te pasa, Rafa, hombre? ¿No estarás otra vez con lo de siempre? No puedo quitarme la Copa del Rey de la cabeza. ¡Esto es la Copa del Rey! ¡No te! ¡Apoder, no te! ¡Viva! Desde padres a hijos, y mi padre falleció, y yo sigo este sentimiento por él, y es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Loco por la Copa. Loco en plan zumbado. Cuando queremos acordar, decidir dónde vamos. Nos tenemos que volver otra vez, porque venimos los pasos, nos traemos a casa. ¿A casa, no? Sí, sí, al campo, al campo. No me lo digas. Es la Copa lo que te aflige, ¿verdad? ¡Qué bonazo! Vallecas siempre, todos juntos, y apoyando al grano. ¡Claro! Es que esto al final es solo fútbol. No, esto es la Copa del Rey. Si el Betis jugara en el cielo, moriría por verlo. ¡El cielo, Martín, vamos! Solo te voy a pedir que me lleves a la Copa del Rey. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!